Muy buenas traders, ¿qué tal? Aquí con vosotros una vez más Eric Muñoz en LionBull Academy. Hoy quiero hacer este vídeo para contar qué ha pasado con Age of Nights. Una lástima, la verdad, estamos yendo muy bien, pero bueno, vamos a ver un poco a explicar aquí qué ha sucedido y qué medidas han tomado los creadores de Age of Nights para ayudarnos en esta situación. Primero de todo, nos robaron la reward pool, eso es lo que hicieron, nos hackearon y nos robaron la reward pool. A ver, parece que tengo por ahí la foto, voy a ver si la puedo enseñar. A ver, vamos a cerrar esto. Sí, la tengo aquí, vale. Bueno, volvemos a abrir la página y nos vamos aquí. Vale, esto es lo que nos mandaron, son todas las transacciones que sucedieron, os lo pondré si queréis para que lo veáis vosotros mismos, por si sabéis cómo leer las transacciones dentro de la blockchain, las transacciones que nos robaron la reward pool entera. Al final, se llevaron en total 79.000 dólares, que fueron bastantes. Ahora mismo, por mucho que intentemos jugar dentro, no podemos retirar gemas ni nada, bloquearon todo, exactamente yo rápido. Hubo gente que se quedó bloqueada con BNB, también de gastos de BNB. Los han devuelto ya, los BNB, tranquilamente han devuelto, la verdad, los creadores de Age of Knights, no me lo esperaba, se están comportando muy, pero que muy bien, devolvieron primero de todo los BNB. Ahora, van a devolver una parte, no todo porque es imposible, no creo que tenga bastante dinero para todo, pero van a devolver una parte de lo invertido. Toda la gente que no, como en mi caso, nunca hemos sacado nada del juego, no retiramos nada, no nos dio ni tiempo de hacer el claim a 0%, completamente nada, nos van a devolver una parte de esa pérdida. En total, me parece que es alrededor del 40%, ¿vale? Yo, la verdad, contentísimo, al menos yo ya me pensaba que no íbamos a recuperar nada, así que se han comportado muy, muy bien. Aquí tengo el mensaje que mandaron, ¿vale? Este es Alonso, que seguramente todos los que estáis aquí metidos lo conocéis. Y, como dice, lo que queremos adelantar, ¿cuáles son los siguientes pasos que Age of Knights va a hacer? El juego Age of Knights ya no continuará como juego Play to Earn. Nada, la reward pool se vació, ya saben por qué, no la hackearon. Claim, Depósito y Retiro se deshabilitaron temporalmente debido a lo sucedido. Van a mandar un airdrop en BUSD a la mayoría de las wallets que hayan jugado y realizado al menos un depósito dentro del juego, ¿vale? Por supuesto, esto excluye todas las wallets que se utilizaron para hacer salidas para saltarse el tags y otros comportamientos que abusaron del juego, como los mismos hackers. También quedaron excluidas todas las wallets que intentaron vulnerar el sistema, ¿vale? O realizar actividades sospechosas. En el airdrop tendremos prioridad las cuentas nuevas que depositaron a partir del 22 de enero. Yo deposité el 14. Después, las cuentas que no realizaron ningún retiro, como la mía en mi caso, la de mi hermano y muchos de vosotros que confiábamos en este proyecto también. Y todas las cuentas que no alcanzaron su ROI en función del porcentaje de pérdida, ¿vale? Van a intentar devolver lo más posible. Tener en cuenta que será imposible hacer un airdrop total de tokens, por lo que la devolución es parcial. Un porcentaje de rollo, menos de lo que pensaba. Alrededor del 20% del valor de tokens llevados a dólares. Asimismo, el airdrop se llevará a cabo durante los días 26, 27 y 28. La lista de los wallets se publicará en breve. Cada resaltar al momento del airdrop proviene de fondos personales del equipo, ¿vale? O sea, de cuenta de ello. Y es un monto limitado. O sea, que de su propio bolsillo están intentando reparar la situación. Esto me parece, la verdad, una cosa muy, muy buena porque, que yo sepa, ningún proyecto había hecho así. Habría devuelto el dinero de este modo, de su propio bolsillo. Yo lo veo genial. Entonces, da un poco de seguridad a la hora que ellos quieran hacer otro proyecto, pues me daría más seguridad. Ya, la digo. Yo no quería meterme en ningún otro proyecto, lo había dicho. Pero si son ellos los que lo crean, pues me metería sobre todo por cómo se están comportando en este momento, ¿vale? Es posible que no alcance para reparar a todos, ya que como un equipo nuestros recursos no son ilimitados. Pero ello se priorizará a quienes menos Roy alcanzaron. Luego de finalizado el airdrop, el juego continuará como un juego gratuito, ¿vale? Se podrá por quien quiera, pues, de recuerdo, pues, un juego gratuito. ¿Dónde pondrán publicidad? Esa publicidad financiará el nuevo juego más adelante que será Age of Night Reborn. A ver si lo mejoran. Están trabajando en publicar más detalles del bug para mayores luces y transparencia. O sea, total transparencia están intentando hacer. Y además está el artículo en el Medium, ¿vale? Llamado Epílogo Post Mortem. Así mismo estamos trabajando para editar profesional la conversación con el atacante, tal como se prometió. O sea, la persona que dijo que nos ha robado, que encima viene a raírse de nosotros, pues van a intentar enseñar todo. Van a estar trabajando sin parar hasta cerrar esta etapa. En las últimas semanas han trabajado 16 horas diarias, ¿vale? A fin de poder traer la mejor experiencia y de poder ayudarnos en la mejor posible. Queremos agradecer a todo el apoyo por la confianza depositada en Age of Nights. Reafirmamos nuestra intención de dar la cara a pesar de que los comentarios malintencionados, ¿vale? Mucha gente les ha llamado de todas formas, les ha dicho de todo, ¿vale? Al empezar no había mucha comunicación con ellos, pero actualmente está, por ejemplo, Alonso, que es el que más ha dado la cara. Está, se puede decir, las 24 horas metido en el Telegram respondiendo a todo el mundo. De verdad, majísimo. Si tengo que abrirme yo un proyecto, me parece que lo contrato y todo. De verdad, majísimo el tío y se ha comportado muy bien. Y me está gustando cómo se están comportando en el proyecto. Así que, si habéis sido afectados, tranquilos, os enviarán a través de AirDrop a vuestra wallet una cierta cantidad. En este momento han dicho el 20%. Al principio iba a ser el 40%, pero se ve que no les llega para todos. Ahora han hecho las cuentas y les hará mucho menos. Bueno, por al menos habéis recuperado el 20% de vuestra inversión. No es mucho, pero al menos es algo. Mejor que no haber recibido nada, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, me lo comentáis debajo. Si queréis hablar sobre lo sucedido, también. Si queréis hacer una charla, podemos hacerlo en Telegram. Podemos hacer una charla juntos de lo que queráis discutir y hablarlo. Y si no conseguís recibir vuestro AirDrop, recordad que tenéis siempre el canal de Telegram llamado... ¿Dónde está? Espérate. Aquí tengo. Age of Night, no oficial español. Ahí podéis hablar o si no, como siempre, en el Discord de ellos. Vale, una vez más, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Espero se resuelva todo de la mejor forma posible y que al menos recuperemos algo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chicos.